Vamos a hacer un pancake, un bizcocho típico americano que se suele hacer con este tipo de moldes. Hay de muchos dibujos, pero todos tienen el agujero en el centro. Echamos en un bol la mantequilla punto pomada y el azúcar. Batimos hasta que blanquee. Ambos ingredientes deben estar totalmente integrados. Cascamos los 4 huevos y los añadimos uno a uno. Ahora es el momento de hacer nuestra batermil casera. Es tan fácil como añadir el vinagre de vino blanco a la leche y dejamos reposar 10 minutos. Ya veréis el resultado. En un bol tamizamos la harina, la sal y el bicarbonato. Lo incorporamos en el bol junto a la mezcla anterior y batimos hasta que la harina esté totalmente integrada. Ponemos el agua a hervir en el microondas. En otro bol echamos el cacao, el agua hirviendo y la esencia de vainilla. Y mezclamos hasta disolver completamente el cacao y conseguir que no quede ningún grumo. Si fuera necesario nos ayudamos de unas varillas. ¿Veis el aspecto que tiene la batermil después de 10 minutos? Parece leche cortada. Ahora vamos a echar el cacao y la batermil alternándolos en 3 o más veces sin dejar de batir. Primero un poco de cacao, seguido de un poco de batermil. Otro poco de cacao, un poco de batermil y así sucesivamente hasta echar las mezclas completas. Mirad que aspecto tan maravilloso tiene nuestra mezcla. El mayor problema de estos moldes con tanto dibujo es el desmolde, así que utilizaré spray desmoldante. Echamos la masa. Y unos golpecitos para eliminar el aire. Y ahora directo al horno precalentado a 180 grados centígrados durante una hora. A media cocción taparemos con papel de aluminio para que no se nos queme. Ahora vamos a preparar el glaseado brillante. En un cazo echamos la nata, el agua y el azúcar y llevamos a ebullición. Ponemos las hojas de gelatina en un vaso con agua fría. Justo cuando rompa a hervir, añadimos el cacao en polvo. Hemos de remover hasta deshacer todos los grumos. Es importante disponer de un termómetro. Lo dejaremos hervir y removeremos de vez en cuando hasta alcanzar 103 grados centígrados. Dejamos enfriar el chocolate hasta que llegue a 60 grados centígrados. Entonces echamos la gelatina bien escurrida y removemos hasta su total disolución. Dejaremos enfriar el chocolate hasta los 40 grados centígrados. Y entonces utilizaremos sobre el pancake este glaseado. Lo podemos tener preparado con antelación y luego simplemente ponerlo al fuego hasta que alcance los 40 grados centígrados. Colocamos el bizcocho sobre una rejilla y lo dejamos enfriar. Desmoldaremos cuando esté totalmente frío. Para desmoldarlo lo volteamos sobre la misma rejilla. Yo lo he desmoldado aún caliente. ¿Veis el humo? Pero vosotros hacedlo con la suficiente antelación para no tener tanta prisa. Lo glaseamos sobre la misma rejilla y con la precaución de tener una bandeja para recoger el sobrante en el fondo. Por último decoramos con azúcar perlado de colores. Gracias.